Por una inquietud que la gente de tránsito de Villa Regina nos pidieron que colaboremos en el sentido de que a raíz de que ellos hacen infracciones, después como son infracciones muy caras, después los mismos infractores se acercan a los municipios chicos que somos Odoy, Huergo, Maiqué, Chichinales o Cervantes y solicitan nuevamente el carnet de conducir porque sabemos que cuando se hace una alcoholemia se retiene, la licencia de conducir se retiene y por ende no pueden circular más, así que eso es lo que se está trabajando en forma conjunta para ver si se puede lograr mediante ordenanza o alguna ley con la que se pueda establecer y bueno, trabajar en conjunto en ese sentido para que no ocurra eso, lo que nos pasa acá que hacen el cambio de domicilio, en el caso nuestro, acá a Godoy y bueno, ya quedan habilitados para solicitar el nuevo carnet. ¿Y cuánto sale a obtener un carnet aquí? Y acá estamos en 180, 200 pesos, depende de la categoría. Entonces, bueno, eso es una infracción que sale 7, 8 o 10 mil pesos, con 200 pesos solucionan el problema, entonces creo que es un problema de todos. El tema de la alcoholemia, sabemos que todos los municipios están trabajando en los respectivos jugados de falta y es uno de los puntos que más preocupa los conductores que circulan al alcoholizado, ¿no es cierto? ¿Es posible que haya un carnet único para el Alto Valle Este o lo ven difícil? Y esto sirve para la gente que está inhabilitada, por ahí con un problema, accidente de tránsito, todas esas cosas, sirve para eso y bueno, para los que tienen multas en otras localidades o en otras provincias, porque según el convenio, también se pueden cobrar las multas de otras provincias.